La policía rescató a Luisito, un mono maicero que estaba en cautiverio. El grupo de carabineros y protección ambiental en Sandoná llevó a cabo el rescate y recuperación de un mono maicero en el corregimiento de Bolívar. Esta especie fue encontrada encadenada con un candado sujeto a un alambre entre árboles en un camino alterno a la vía principal. Gracias a la información ciudadana, se obtuvo conocimiento que este pequeño animal se encontraba en esa condición desde hace más de un año, cuando la persona que lo cuidaba murió y desde entonces los vecinos se encargaban de alimentarlo. Con el objetivo de facilitar su recuperación, el ejemplar rescatado fue entregado al hogar de paso de fauna silvestre de Corponareño para su valoración y atención por parte del personal médico veterinario. Gracias. Gracias.